El Partido Popular llama a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Nadia Calviño a la Comisión de Investigación del Caso Coldo del Senado. El PP ha registrado este viernes su ampliación de la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el Caso Coldo, en la que ha incluido finalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya había anunciado, a la vez que también ha incorporado las citaciones a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Economía, Nadia Calviño. Una vez se ha producido la ampliación de la lista de comparecientes, ahora corresponde a la mesa de la Comisión de Investigación del Caso Coldo, en la que el PP tiene mayoría absoluta, poner la fecha y la hora de estas comparecencias, aunque los populares han avisado de que decidirán el momento oportuno para interrogarle en este foro de la Cámara Alta. En esta ampliación de la lista de comparecientes, el PP no ha incluido a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, aunque todavía podrían llamarla en otro momento. Gracias por ver el video.